Una madre y su hija cayeron al río Palomo. Residentes del lugar denuncian la lentitud del Ministerio de Obras Públicas en la reparación de esta infraestructura. Linda Branes subo en el lugar y nos cuenta más. Una madre y su pequeña hija de meses de nacida cayeron del puente sobre el río Palomo. Esta infraestructura tiene una altura de unos 10 metros de alto. Estaba pasando, ella traía a la bebé en brazos y otros tres niños. Ellos, los señores que están aquí, que son cuatro los que están trabajando, le ayudaron a pasar a los otros tres niños. Ella tuvo que pasar, el otro estaba con la soldadura ahí, ella venía pasando con el bebé y tuvo que pasar por encima del tubo. Al pasar por el tubo parece que ella como que resbaló, no tuvo. Y la señora se ha ido abajo, ella nunca soltó a la bebé. Nunca la soltó, ella cayó de frente, cayó con la bebé así encima. Vamos a sacar a la bebé que estaba tragando agua y entonces... Nosotros tenemos que de allá buscarla acá. Y nosotros tenemos que de allá venir a buscarla, a sacar a la niña, porque ellos siguieron trabajando, ni siquiera se mutaron, porque no somos de saneamiento de la bahía. De allá arriba uno va a preguntar, ¿se golpeó? ¿se golpeó? ¿Cómo se le ocurre a ellos decir de allá acá, allá abajo, que si se golpeó la niña? ¿Qué condición estaba la mamá? La mamá estaba, los nervios, por cierto, ya al caer, protegió a la bebé. Estaba toda golpeada, y ese agua es agua negra. Se informó que la madre y su infante están en estado delicado de salud. Según residente de la comunidad de El Colmenar, este puente tiene más de 30 años y hasta la fecha no ha sido reparado en su totalidad. La Cámara de Luis Tapia muestra la falta de barandales y el estado en que se encuentra parte de esta infraestructura, por donde diariamente cruzan miles de niños quienes asisten a centros educativos ubicados en el distrito de San Miguelito. El 26 de febrero de este año, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, estuvo en la comunidad de El Colmenar. Entiendo que el presidente dio orden al MOP para que se construyera el puente. Entiendo que el MOP está haciendo, digamos, unos avances para iniciar. Lamentamos mucho lo ocurrido. Yo creo que esto nos advierte una vez más que debemos ser, digamos, debemos ser proactivos y no darle largas a las cosas. El río Palomo divide los distritos de San Miguelito y Panamá. Caminan de ahí para acá, para la escuela de ahí. Entonces, el presidente, ¿qué iba a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué están arreglando eso para qué? No, nosotros no queremos parche. Nosotros lo que le queremos es un puente de verdad. Un puente que la estamos peleando desde hace años. ¡Años! Con Cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!